Eres como la cometa Cometa Blanca Cometa Blanca Tú sabes que te sujeta Mi boca Andando Estás pendiente de un hilo Y no te voy a asustar No te llenes delirio Sin mí no puedes volar Juegas a subir y su vez Con tus alas de papel Y escondidas tras las tomas Y te olvida mi querer Cometa Blanca Que juegas a ignorar Que ya eres mía Cometa Blanca Que llegas que sin mí no volarías Cometa Blanca Y en el aire Eres una gaviosa Cometa Blanca Tú sabes que te sujeta Mi boca Música Música Cometa Blanca Cometa Blanca Que juegas a ignorar Que ya eres mía Cometa Blanca Que llegas que sin mí no volarías Cometa Blanca Y en el aire Eres una gaviosa Cometa Blanca Tú sabes que te sujeta Mi boca Cometa Blanca Cometa Blanca Cometa Blanca Cometa Blanca Cometa Blanca Cometa Blanca Gracias por ver el video.